Parabam, parabam, pam, 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 parabam, parabam, ay quiero jugar a la figu, a la figu, quiero... Ah, esta la tenés? Me falta, es de dificileza, pero la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Ah, Adriana, Aguirre, B, Bandana, Bunker, C, Cachorubio, Carmen, Barbieri, quiero comer a Cachorubio, Chota, Chela. Amigel, Maradona, F, desforricar, no tengo, no tengo, no la tenés? Pero la de Guido no la voy a tener a propósito, no la voy a tener la de Guido, no, 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 a mí me falta la tuya, pero ¿sabés una cosa? No, 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 aparece mi nombre ahí en la... No sé quién sos. Ahora te lo voy a decir yo, cantando, che, mira, 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 ¡Guau! Chicos, chicos, chicos ¿Qué tenemos hoy? ¡Qué espectáculo! Espectáculo porque yo no podía No hacer espectáculo ¿Y por qué? Porque está lleno Porque hay cosas Porque volvieron las declaraciones y volvió todos Y volvió, sí, Susana 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 estuvo el otro día No estuvo en presencia, pero salió telefónicamente Por un programa Que se llama Red Flag Que sale en Luzu TV Lo conduce Gregor Rosselló Gregor Rosselló trabajó con ella En el reality Que hizo Susana Un reality de cómicos que se llama LOL Si te ríes, pierdes Y la repercusión que está teniendo Tiene una repercusión que es brutal En todo lo que es las plataformas Entonces Susana Le salió por amistad Por buena onda Le salió a Gregor Rosselló hablando Y Susana contó algo Una anécdota Que lo que le pasó en Punta del Este Estaba en Punta del Este Y ustedes saben Que Susana Lo que usa para trasladarse por toda la Mari Es su carrito de golf Divina de la vida Y tuvo un accidente con la persona Que le llevaba Le manejaba el carrito ¿La quieren escuchar a la propiesísima Susana? Escuchamos Hola ¡Hola! ¡Hola, es tú! ¡Hola! Susana me parece que desayunó Hola, Susana Hola, te le digo Hola, mi amor Me acabo de enterar del uso de la Red Flag Y me pareció ¡Vamos, papá! Algo que no te se pasó Que un día, no sé Iba a comer con tal Y no pagaba la cuenta Me pasó muchas veces Con un marido que tuve Sí, sí, sí ¡Claro, sí! ¿Podemos decir nuestra madrina Susana Jiménez? ¡Sí, sí, sí, sí! Madrina Por supuesto, chico No sabés Se me cayó el carro de golfo al lado ¡No! Ahora me tengo que comprar otro Estábamos las dos Con Dolores, mi secretaria Y yo le dije Vamos a darle de comer A los pesados Y a los gansos Y yo, bueno Y llevo la comida Y dejé el carro Digo, esperame acá que ya vengo El carro se empezó a mover Y Dolores nunca había estado en el carro Y en vez del freno Apresó el acelerador ¡No! Y se fue al medio del lago ¡Se cayó! ¡No! Y Velo se cayó al lago Y estaba preocupada por el teléfono ¿Puede ser, Sue? Sí, porque yo le había regalado Un iPhone último modelo Con el forro Dolce Gabbana Era divino Y ella lo único que gritaba Era ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! Y no cargí Le metió la mano Y se lo encontró Y andaba perfecto ¡Qué suerte! Me imaginé Que era un teléfono acuático Te juro ¡Un teléfono acuático! Muchísimas gracias por tu tiempo ¡Un beso! ¡Los quiero! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Qué toda! ¡Qué toda Susana! ¡Qué toda Susana! Y también sigo hablando Porque también le preguntaron En un momento ¿Cuándo volvés a la tele, Susana? ¿Pero cuándo volvés? Y dijo esto Mi madre, mi tía La gente quiere saber ¿Vuelve a la tele, Susana? ¿Vuelve a la tele o no vuelve a la tele? ¿Vuelve o no vuelve a la tele? La gente quiere que... ¿Qué vamos a hacer con eso, Su? Ya sé, pero no La verdad que no No sé No quiero hacer Lo que me habían ofrecido Porque no Era otra cosa de canto Y ya estamos hartos De que cante la gente Porque le dicen Tiene raza Ya estamos hartos De que cante la gente Porque le dicen El tema este El tema de que Las declaraciones de Susana Es como que todos los portales De espectáculo Es como que dijeron Que le dio una patada A Tinelli Con todo esto Y no, para mí nada que ver O sea, si vamos a fijarnos Con quién se metió Se pudo haber metido Con Natalia Oreiro Que va a ser ahora la máscara Se pudo haber metido Con La Voz Se pudo haber metido Con Marley Pero no Marley es amigo No creo que sea Pero para mí es porque Porque lo de Susana Con la máscara Porque se lo habían propuesto Susana la máscara Y no Y no agarró No quiso hacerla Y no lo quiso hacer Así que bueno Y aparte El tema de la máscara Viene con problemas Porque es difícil Conseguir a las figuras Que van a participar Que van a estar Abajo de la máscara Y también Que no se filtre Quiénes son Claro Porque no es un programa En vivo Que traemos a alguien De escondida No, va todo grabado Y eso se puede Por otro lado Del lado de Tinelli Tinelli también le vino Muy bien a este formato Porque ya turnaba Ya cansaba Con el tema del Bailando por un sueño Bailando por un sueño Y este programa La verdad que le está Muy bien Soñando El de cantar Mira quien gana O algo así Se llama Que es el programa De Tinelli Donde parecería Que hay unos problemitas Con los chicos Que están de jurado 100 jurados Y hay muchos Que no son conocidos Y forman parte del jurado Y algunos invirtieron Mucha plata Mucha plata Para ir lookeados Distintos en cada programa Porque es todos los días Y hay gente Que por ahí El sueldo que cobra Que tampoco es una barbaridad Lo invierte En la pilcha Que se va a poner En el programa de Tinelli Y parece ser Que bueno Vieron que el programa Tiene una manera de ser Y ahora se está ¿Cómo está el programa ese? Tiene dos puntos Tiene dos dígitos No dos puntos No por favor Me llama Tinelli ¿Qué estás diciendo gordo? Estúpida No tiene dos dígitos Que eso ya es Creo que lo que le pedía Canal 13 A Marcelo Para que estuviera A leer el programa El tema es que La tinellización Del programa Porque si bien El programa tiene un formato Lo hace a su modo Marcelo Y ya parece ser Que están cambiando Y rotando El jurado Cosa que a los chicos Que están desde el principio Mucho no les gusta ¿Por qué? Porque invirtieron plata Porque también es una forma Para ellos De hacerse conocidos De alguna manera Y esto era Una ventana Para salir en un programa Ay por favor La familia La familia ¿Y de quién voy a hablar? De Katherine Fullock Habló de por fin De su familia Vieron que ya le preguntaron Como se llaman Le estaban preguntando Que pasaba con Gaby Que había problemas Que esto Que lo otro Y nada Ella contestó Que bueno Su clan de familia Está formado Por su marido Y sus dos hijas Oriana y Tiziana O sea Eso es lo que Y dice que con la ex tenista Tiene una relación Distante Con Gaby Tenemos esto Katherine dio Declaraciones por fin Y contó Cómo es la relación Con Gabriela Sabatini Ni mal Ni peor Ni Siempre tuvimos Una relación Así muy Tranqui Y ahora Imagínate Que no tiene Una obligación De venir A ver a su mamá De estar con nosotros Claro Casi La relación Va a ser Un poco más Más Distante Por teléfono Un poco Por mensajito Yo he estado Este último tiempo Como te digo Por eso me quiero Replantear ciertas cosas Demasiado Ocupada En Ponte Primero era Por mi suegro La enfermedad de mi suegro Después la enfermedad de mi suegra Mi suegra Este Estuvo atendiéndolos Mis cosas personales Salir adelante Con mis hijas Y capaz que En todo esto Gaby No era que formaba Parte de mi vida De mi familia Ese cargo yo Porque ella estaba fuera Lo quiso decir así Gaby Tenía que hacer sus cosas Pero Pero por nada más Nada más Yo nunca fui íntima Amiga de ella Yo nunca vi Algo más Que llegara acá Y me dijera Hola Cati Estoy acá No La amo La amo Me parece Un ser ¿Crees que te ama? No sé Después de esta No sé No sé El tema es que bueno Caterine Fuloki Hizo un cambio Bastante grande En su carrera En este momento Acaba de dejar El programa de radio Donde está ella Y se fue Se fue Se fue a Miami Se va a vivir a Miami Porque tiene Una especie de proyecto Con una amiga Tipo una multitienda Para agarrar diseñadores Y talentos Para vender allá Está viajando a Colombia Y a otros países Porque no quiere Un trabajo con continuidad Esas fueron las declaraciones Cati Cati Pero está bárbara Cati Se sacó de encima Se sacó de encima Porque ya Amaba a los suegros Pero digo Ya no tiene que atender A los suegros Las hijas son grandes Ya está Ya está Me hice cargo de todo Gaby Mientras vos estabas Dándote la buena vida En Miami Y donde más estaba Gaby En Miami En Europa No sé en qué parte de Europa Estaba Sí Después compitió En el Roland Garros Roland Garros Roland Garros Que llegó a la final En Italia En Italia Gracias Gracias En Italia Estaría viviendo Y es divina Cati Y es divina Cati es divina Y me dio como que Había habido Asperezas Porque cuando murió La mamá Parece que fueron Al departamento De la mamá De Miami Y bueno Sacaron algunas cosas Y Gaby Se le dio Quería algunos recuerdos Que no estaban Y bla bla Entonces por eso Hace unos meses atrás Había estas rispideces Que bueno Que Cati Ya aclaró todo Más o menos No sé si fue para bien O para mal De la familia Pero las declaró Hotel de los Famosos Chicos Se viene el nuevo hotel Otra vez Porque fue un éxito Elisabeth Ay no lo vi jamás Que ganó el Fede Canigia Me obligó una sola vez Betular Y me aburría A los 10 minutos Estaba Dije no Bueno yo estoy segura Que este elenco Esta gente Que va a estar En el programa El Hotel de los Famosos Bueno van a seguir Estando Pampita Y el Chino Leonis Conduciendo el programa Pero con el agregado Del 8 El que no salió ganador ¿Quién es 8? El 8 los citanos El 8 El que se está comiendo El 8 El 8 El Chavo del 8 El 8 ¿Por qué lo quiere la gente Ese chico? Lo quiere mucho Porque es un chico carismático Bueno Lindo Todo canchero Brutal Es el que vimos En la etapa En las revistas Con Majo Martino ¿Va a haber famosos Esta vez? Agarrate Hay un trabajo No famosos No puede haber Porque hay que pagarle Al famoso En cambio si va gente Que no conoces tanto Le arreglamos por lo que sea Pero estos son Y después a uno solo Le pagas Por ejemplo Ahora el 8 Yo creo que te va Te va a gustar El elenco Adoro A ver Contame Bueno Son 19 Primero y principal Que van a estar entradas Separados por categorías Los mediáticos Ivana Nadal Ricardo García Adoro Ya me encantaron Por eso Ya lo miro Y aparte Chinon Lewin E Ivana Nadal Trabajaron juntos En Telefe Antes de que a ella Le agarrara la locurita Del espíritu Pero se ve que el espíritu No le sirvió Y vuelve a trabajar en la tele ¿De qué viven hasta hoy? Es lo que yo me pregunto ¿De qué viven hasta hoy? Después las actrices Va a estar Nayara Aguada No Sí Nay Aguada Pero yo iba a vivir a Uruguay Ahora no Se queda Se queda Porque le ofrecieron Un trabajo en televisión Así que como loca Después Julieta Fasari Que es la chancle De Grande Pala Del medio La flaquita La nena flaquita No La más chiquita no La del medio La carita más redonda Estaba la grande La más chica ¿Qué chancle será? La más chiquita era De Grande Pala Grande Pala Arturo Pero la más chiquita Era la que ¿Cómo se llama? La chiquita flaquita No me sale el nombre Ay no me sale el nombre De nadie La poncha de la lora Bueno Ya nos van a ayudar Mariana Genesio Peña Va a estar Ah bien 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 Y va a estar Camila Salazar Que es la hermana De Luciana Salazar Siempre la quieren enganchar Acá también la quieren enganchar Para la radio En todo el gif Que mona Es linda 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 Pero después No le viste Como que no Como es Como es Después los actores Cada tanto te dicen Ay tengo una psicóloga Ay sí Contame ¿Qué haces? Sí bueno Sí claro Muchas veces Después los actores Va a estar Diego Mesaglio Que es un actor De chiquititas Que tuvo un problema Hace un tiempo atrás Por un ojo Que se le cayó Al con un ojo Y perdió la vista ¿Cómo estás hablando? No no en serio Sí sí Alejo Ortiz Va a estar ¿Cuál es? El de verano del 98 Uno que salió Con Leonora Balcarce No 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 Este Después El resto Los confirmados Si esto te va a gustar Va a estar La influencer La chabona Ay la amo a la chabona Amo a la chabona Hay que ver Cuando no es Son dos minutos De filmar Y hablar del chabón Que hay detrás de eso ¿No? El Chapo Martínez Me encanta ya Cuando se viste Con el bombachón El flequillo cortito Las ratas El pilo Había que hacerle algo Pobre Por favor Sí Y nenona de rosa Se viste El Chapo Martínez Todos están llorando Por Icardi Que la china suave Le metió los cuernos A Wanda Nora Con Icardi Y al final Wanda Dejá de derramar lágrimas Y te pongo a pilla Lora Que a Icardi Me lo comí yo Preguntale Cómo nos pasamos En el hotel Te recabió Bueno Bueno Incomprobable Claro Obviamente que es un chiste Pero digo Yo no sé Que hay más Si podés sostener El personaje Mucho más Claro El Chapo Martínez Que no sé si se acuerdan Hace como cuatro años En el mundial anterior Que decía Tráeme la copa Messi Trae un chico Que se la pasaba Y después se volvió Cantante de trap Las ex-bedettes Y modelos Adriana Aguirre Ay me encanta Y está Ricardo García También van a pelear Porque aparte ellos Ya tienen un show Re contra armado De peleas Mediáticos Canciones Donde él se desmaya Ella canta Canta Ya tienen todo Van a ser los conductores La señora Cachaca Maric Zavalli Chicos Todo es hermoso Daniela Cardone No 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 Lo mejor del mundo No por eso te vas Lo voy a mirar Ahora si lo voy a mirar En la casa de Betular Con Pochoclo Voy a vivir en la casa de Betular Voy a vivir en la casa de Betular Con Pochoclo Después va a estar Las bailarinas Silvina Escudero Me está jodiendo Porque se va a casar Sí pero voy a volver Porque esto se estrena en enero Ya están convocando a la gente Flor Marcasoli Que es una vedette Que fue la pareja de Fedeval Y los ex-futbolistas Que yo no los conozco Bueno este sí El burrito Ortega El burro Ortega El burrito Ortega Y Matías de Federico El ex de Cintia Fernández El burrito Ortega Elenco tremendo Pobre Cintia Fernández Que la chica la tiene enferma Y no para de poner fotos De la nena enferma No pobre Y el otro se ocupa Y encima En este último momento Que le habían dado de alta A la nena Y volvió de nuevo A tener vómitos Por la vomerse La hamburguesa del mal Que espanto Por favor Y en punta cana Que espanto No pobre Cintia Que espanto todo Que digamos Pobrecita la nena Todo el tiempo Con la foto de la madre Sacándole fotos A la enfermedad Y me dejaste de una pieza Con lo del burrito Ortega Y ahora les voy a decir El último participante Que se suma Al hotel de los famosos Que es el señor Moda Roberto Piazza No Elizabeth Primero lo veo con vos Solo quiero aplaudir Yo quiero Solo Creo que los conductores Les queda chico el programa Necesitan un conductor Todavía Más 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 Este Bizarro Más Acomodaditos Los dos Eran las figuras Pero acá Chicos Les quedó chico Acá tenés que poner Un polino Acá tenés que poner Un polino Acá tenés que poner Polino Acá tenés que poner Polino Acá como conductor Un polino Con Guido Zuller Un algo Un Roberto Giordano Sí Pero polino Pero polino Acá tenés que conducir Polino Con alguna chica O alguna mina Con alguna mina Más 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 quilombera Una Una Decí que ella siempre Quiere ser el centro De todo Pero la que está De brito Yanina Yanina Una Yanina Yanina Una Yarará Tiene que estar Una Yarará Una Termina la Yanina Solamente dije Que tenías que estar conduciendo Yanina tremendo Bueno Nada Les traje Todo Me meo toda La concha de la luna La alfombra no La alfombra no Tengo así como No sé si querés que te lo cuente Tengo un ultimito momento Me encanta todo lo que me estás contando Un consejo para los putos Que van a la playa Porque lo que le pasó a Muscari Fue terrible ¿Qué pasó? Estaba en la playa Una playa de Grecia ¿Cómo sale Grecia? ¿Cómo está saliendo? ¿Cómo sale Grecia? Ni conozco como loco Estaba José María Muscari Estaba en la playa Y como todos los putos A veces se nos va a la vista Con los chongos que van Mirando Bulto se llama Mirando Bulto que va Mirando Bulto que viene Mirando Bulto que va Ah ¿Filmando putos? Filmando Bulto Filmando lo que Tipo En la filmación Decía Yo te voy filmando Pero esto no es lo que quiero filmar Por la playa Eso es lo que quería ver Yo observé Decía Lo que pasa es que Se le subió la pierna Todo hablando del miembro Del chico que estaba Y subió todo A sus historias Y no va que Que al chico Lo conocían Y le avisaron Que José María Muscari Lo estaba filmando Porque este chico Encima Es español Y le entendió Todo lo que decía Entonces Dijo El El Como se llama El dueño de la cuenta José María Muscari Y el tipo Ha tenido tan mala suerte De que hablemos español Y un conocido Nos ha pasado el video Lo peor es que El resto de sus historias Son así Con muchos más chicos Y resulta bastante Vomitivo No hagáis fotos Videos O a desconocidos Pero podemos volver Que me perdí Claro Muscari grabó Un chico en la plaza Este chico hablaba Español Pero para Y lo escucha O lo ve después En el video O lo sube Se lo manda en el video A este chico Pero él lo sube Muscari Ah Eso es lo que no sabía Entonces ese chico No podés firmar Gente que no conoces No, no, no Está mal No, no Porque sabes Si el otro está ahí De trampa Claro Claro Y entonces Yo no pienso en eso Yo no pienso en otra cosa Que espanto Que soy Yo que espanto Que soy Y este chico El usuario este Dijo El usuario José María Muscari Y el tipo Ha tenido tan mala suerte De que hablemos español Y un conocido Nos ha pasado el video Lo peor es que El resto de sus historias Son así Con muchos más chicos Y resulta bastante Vomitivo No hagáis fotos Videos A desconocidos Sin su consentimiento Y menos Para soltar Comentarios Babosos Viejo puto Viejo puto Porque ahí tenés que decirle Viejo puto Viejo puto ¿Qué te querés? Viejo puto Por favor Maceroso Y lo arroba José María Muscari Y José Les contestó Recién leí esto Y por supuesto Que te pido disculpas Jamás mi intención Tenés razón No debería haber enfocado Mi cámara Hacia tu sector Sino hacerlo Con la gente Que lo estábamos haciendo Disculpas Y este chico Me alegro Que haya sido Y ahí se pone Con pulo En flor Oferente Y le dice ¿Querés algo más? Ha nacido Una pareja Servite Maravilla Maravilla Lo amo Lo amo Sepan que si van a filmar A alguien No lo filme Porque siempre se va a enterar Y la van a pasar mal No filme gente No suba gente Que no conoces No se hace Dejémonos de joder Pregúntale antes Ay sos tan lindo Te puedo filmar Te puedo filmar Te puedo subir Te puedo robar Me podés acabar en el pecho Pregunta esas cosas Pregunta esas cosas Antes de hacer nada Sos mi fantasía Te quiero retratar Pero no No lo hagan a escondidas Y de querusa Porque les puede llegar a pasar Este feo que le pasó A José María Muscari Que lindo todo lo que nos diste Por eso no podía dejar No dejar de hacer La verdad es todo amor Lo que nos diste Todo amor Y para hoy tengo mucho amor Porque hoy quien viene ¿Quién? ¿Quién les traigo? A ellos A los fantasmas del Caribe